El amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor El amor El amor El amor El amor Nación de Santa Cruz, nosotros tenemos que gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Llueve y está mojada la carretera ¿Qué largo es el camino? ¿Qué larga espera? Kilómetros pasando, pensando en ella ¿Qué noche, qué silencio? Si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo El ruido de camiones acelerando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!